Bueno amigos, ahora sí, gran partida va a ser esta. Por la que viene rehabilitado, se tomó una ayahuasca afuera. Ahora sí, viene con gran empuje. Barónikov. Serio, oh, Cominoid. Mandamos saludos a Larry, a las hermanas. A Rosa, a Débora. A Luli, a la zar, fan de Porla, Porla. Facundo está afuera. A Gervasio, Saldovay. Facundo lo ha dejado entrar. Que sabemos que si Facundo entra... Dejate romper los huevos, Mauricio. Pero, ¿cómo sigue molestando? ¿Qué está pasando, Griego, que no pará de llamar? ¿Y ahora qué pasa, Maestro? ¿Cayorda? ¿Cayorda? ¿Jackson? ¿Qué? Tiene problemas motrices, motricidad fina, deteriorada, Porla. No, yo no, hoy le mando un mensaje. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Buah, eso se va. Ahora. Bueno, yo lo llamo si querés, pero... No, no, no. Cuidado. A ver, espera que lo fijo. Cuidado. Esperá, pará, no cortes, esperá. Se ha tocado el alfil. Cuidado. Hace dos, tres horas, el bonito. Cuidado, le dijimos. El tipo no ve, que tenía un alfil en el aire, barón, no se lo como. Hace tres horas, el bonito. Pum, miráse ya aquí. Bueno, acá cayó todo. En catarata, las dos torrejas, eh. Te lo paso, dale. Tocó. ¿Cómo? ¿A dónde? ¿Me tocó el peón? Solo es que se movió. Ah, bueno. Me tocó el peón. Bueno, coma, coma, por la... Me tocó el peón. Bueno, coma, por la... Esto es mío. Eso es tuyo. Eso es porque entregó. Y vaya a saber uno. A la pipeta. ¿Y esa pavada? No sé. No, esto es bien. ¿Y esa pavada? Pero es de él. Es mía. A la pipeta. A la pipeta, va, eh. ¿Y eso qué es? Guau. Gluglu. Glutina. Esto es bomba. Está media chica. Ya por, va a entrar a buscar cascarriajes con calidad de menos ahora. Oh. Esto está rico. ¿Cuál comida? Esto está rico. Pará que me come acá. Pará. Y cae el burro. Tenés que afirmar el burro y escapar. Eso no lo podés defender. ¿Cómo no? Si avanza. ¿Y si avanza qué? ¿Y si avanza? Sí. Si avanza se lo comen igual. ¿Y que lo coma? Bueno, mirá que lance el otro también. ¿Qué le indica Facundo? Qué horrible, ¿eh? Qué horrible. Más peones, más peones. Eso que sin hack y sin nada. Cuidado. Y bueno, claro. Y bueno, se la como. Bueno, esa jugada. Esa jugada. Esa jugada. Es abominable. Vamos. ¿Y acá no gano? Mirá estos peones. ¿Qué es lo que ganás? Vamos. ¿A dónde? Nada, nada. ¿A dónde? ¿Y eso qué te hace? ¿Y eso? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vos volé. Te está acá el peor, maestro. ¿Qué haces? ¿Y eso? Me lo moviste acá. Acá está. Ahí, acá está. Y me lo moviste acá. Vamos a comerlo, dale. Pero el tipo. ¿Qué me lo comió? ¿Pero no lo deja comer? ¿Pero no me deja comer? Pero el tipo. Sí, hija, que sí, hija. Que vamos, pola. Vamos, vamos. ¿Y qué vas a hacer con ese caballo de peluca? Vamos, pola. Vamos. A volver. ¿A dónde? ¿A dónde? Dale, que te queda poca serna. Ah, poca serna. Coroná, pola. ¡Catáte, coronal! Vamos, vamos que no te para nadie ahí. Poca serna. ¿Qué vas a encabernar? No sé. ¿No se los peones? Mirá, 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 mirá. Resistiendo, pola, con lo que le queda, con lo poquito que le queda. Cayeron las bases. Andate, pola, andate. Mirá, mirá, mirá. Pola resiste como un bichoide. ¡Vamos! ¿Y eso? Mirá. Cayó. Cayó todo acá. Bueno, pola, te podés ir levantado. Se nos fue, pola. Lamentablemente, diste todo lo que tenías, pola. Se nos fue. Ya está. Ganó Barol y Kof acá. Los pacientes.